en esta ocasión les voy a mostrar como ajustar el brillo de su pantalla en un iphone 4 o 4s lo que hay que hacer es ir a la sección de ajustes y tenemos la opción de brillo entramos aquí y aquí tenemos la opción de brillo y aquí tenemos la opción de disminuir o aumentar el brillo de acuerdo a nuestros gustos y bueno quizás hasta nuestras necesidades entonces también podemos activar el brillo automático que aunque lo tengamos así si nosotros le damos brillo automático automáticamente el brillo automático es cuando al tocar la pantalla se enciende la luz entonces aquí es el panel desde donde tú vas a controlar y configurar el brillo sobre tu pantalla táctil de tu iphone 4 o 4s espero que te guste este video y no olvides suscribirte a nuestro canal de uncomocom hasta la próxima 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 y hasta la próxima y